Mi nombre es Ayuri Alvarado, yo me dedico de formación, estudié arte en México, soy mexicana, luego hago 3D y últimamente me gusta un montón juntarme con gente y ver qué podemos hacer un poco, aunque suene muy utópico, para cambiar el mundo, para poner nuestro granito de arena y hacer las cosas de otra manera. Y básicamente eso, mis intereses personales son la tecnología, los videojuegos también y la educación sobre todo. Pues hoy vamos a explicar un poco la evolución del proyecto Ecoprisma, que también ahora un poco ha devenido en lo que es el vasqueose, un nodo local aquí para traer esa iniciativa al país vasco y yo creo que puede aportar simplemente una visión más de cómo se han hecho aquí las cosas y compartir los aprendizajes y cómo ha ido cambiando de una idea inicial, de algo que podía aplicarse a algo que no era ajeno, pero justo al convocar a gente que sí que podía o tenía contacto con esas realidades, esto se ha ido transformando y al ser un proyecto abierto sigue en continua evolución. Ecoprisma era un proyecto para ocupar un espacio que se llama ECOUNE, que lleva una caja de ahorros, que ya no es caja de ahorros, aquí en Donosti y la intención era ocupar las tecnologías abiertas, el hardware abierto, el software abierto, para solucionar problemas de gente real, por decirlo de alguna manera, y llevar esa tecnología de norte a sur y de sur a norte. Un poco eso, juntar esa tecnología y esas nuevas maneras de hacer con ONGs que tenían esa inquietud o igual podían aportarnos esa visión de cómo los cooperantes solucionaban problemas en otros países y cómo eso también, al traerlo aquí, iba a aportar algo positivo al entorno, era la idea principal. Ecoprisma era un poco el mediador que se situaba entre las nuevas tecnologías de hardware abierto, de fabricación digital y las ONGs. Y esas ONGs que tenían contacto, la intención final era llevar esa tecnología a países subdesarrollados, donde ellos tenían esa acción. Gracias. 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 Gracias.